31. LA TORRE CUADRADA Habrás, lector, oído, si no lo oyes ahora, que una torre cuadrada, por ilusión de óptica, al que la ve de lejos, parece le redonda. Lo propio sucedióle a Juanito Carmona, que a creer se negaba su verdadera forma. Los ángulos de cerca al fin mira y se asombra. Dijo entonces su padre, Ten presente una cosa, que sucede en el mundo lo propio a las personas. Las esquinas de lejos parecen terredondas, te acercas y tropiezas, te lastimas y lloras. Juzga siempre de cerca, a distancia muy corta. Mira, y a mirar vuelve, que aun así nada sobra.